Hola mis amores, soy Vale Emi y aquí estás escuchando Explosion CV con tu música explosiva. Mira, les voy a dar por aquí mi más reciente video y espero que lo disfruten al máximo. Y hoy me levanté, pero ya no siento nada, lo que sentí por ti se fue y no pude evitarlo más, porque anoche derramé mi última lágrima, porque ya me cansé. Quiero seguir esperando por ti y amearte de estar como una boba aquí. A mi story le diste like, quédate como un fan y ya. No te quiero volver a ver, ya pasé la página. No te quiero volver a ver, ya pasé la página. Con nuestro tú me viste a mí, te hablo que lástima, porque por ti ya derramé mi última lágrima. Porque ya me cansé de seguir esperando por ti, porque ya me harté de estar como una boba aquí. Como llegamos aquí, ya ni pienso en ti. Muchas noches perdí, llorando por ti, porque ya me cansé de seguir esperando por ti, porque ya me harté.